Estamos aquí con integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Fernando Simi y Javier Aguirre. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, cuéntenos acerca de las actividades que van realizando desde la Iglesia, que está ubicada, ¿dónde? Está acá cerquita, ubicada en el centro, en el casco céntrico, en la calle Mitre, 442. Bien. Entre Yrigoyen y Chacabuco. Bien. ¿Y qué balance hacen de lo que han realizado a lo largo del año? Bueno, creo que uno de los mejores trajes o ropa que nos queda en la Iglesia es el servicio a la comunidad. Por eso hoy venimos vestidos con el uniforme del Club de Conquistadores de nuestra Iglesia, en donde trabajamos con niños de 10 a 15 años en una agrupación y les enseñamos valores, respeto, educación y, sobre todo, actividades de campamento. Bien, bien. Algo muy importante. Algo muy importante. Y en una edad muy formativa también. Es una edad en la cual los chicos están absorbiendo todo, lo bueno y lo malo. Así que tratamos de darle lo mejor que podamos. Exactamente. Bueno, y además han realizado una donación muy importante. Sí, tal cual. Últimamente colaboramos con el cuartel de bomberos, con herramientas principalmente, colaboramos con una amoladora sin cable, a batería. Entonces a ellos les resulta práctica más que nada para trabajar en cualquier acontecimiento, sea un accidente automovilístico o al ingresar a una vivienda para cortar, obviamente sin cable, y poder tener una comodidad para arrimarse o irse lejos de la autobomba y no depender de un grupo electrógeno. Y bueno, obviamente hicimos como un intercambio, ¿no es cierto?, en un campamento que hicimos grande aquí en la localidad. Ellos colaboraron, como lo hacen siempre, instruyendo a los conquistadores, enseñándoles técnicas de salvataje, mostrándonos las autobombas, los trajes mismos de trabajo de ellos, y como una forma de agradecimiento para ellos y también para la comunidad, porque obviamente es una herramienta que la usan para cualquier acontecimiento, como decía recién, colaboramos con ellos con eso, ¿no? Que por ahí es algo simbólico, pero bueno. Bueno, está el accionar en este feedback, ¿no?, de ayudarse dentro de la comunidad. Bueno, acciones que vienen realizando, nos contabas con los chicos, en este intercambio con otras asociaciones y la iglesia que sigue funcionando con mucha gente, ¿verdad? Sí, tenemos una feligresía bastante activa y queremos destacar que en estos días estamos realizando el programa Más Amor en Navidad, en el cual en la iglesia, este miércoles de 8, en realidad es de 20 a 21, y el sábado por la mañana de 9 a 12 estaremos recolectando alimentos, quizá que tengan que ver con no perecederos y de la mesa navideña para llevar a las familias más vulnerables, en este caso que tienen menos oportunidades, como Barrio Movediza, Tunitas, quizás algún sector de Villaguirre, y bueno, queremos invitar también a la población que los que quieran pasar y aportar algo, nosotros como lo hemos hecho muchas veces con los inundados o con zonas o casos específicos, puntualmente ahora este programa de Más Amor en Navidad que se realiza en toda la Argentina. Bien, vamos a dar la dirección concreta, si les parece, para aquellos que quieran acercar algún alimento, un pan dulce que se conserva, budines, algo para que en esta Navidad... Algún turroncito puede ser también. Claro, la pueden pasar bien. Reiteramos si quieren los días y el lugar. Mitre 442, sí, y los días... El miércoles vamos a estar de 20 a 21, y el sábado un espacio más amplio que va desde las 9 de la mañana hasta las 12, 12.30 del mediodía. Muy bien. Prácticamente toda la mañana del sábado. Bien, se pueden acercar llevando cosas ricas para disfrutar esta semana. Ahí vamos a estar recibiendo a los que quieran participar, con los brazos abiertos, como siempre. Qué bueno. Chicos, agradecerles mucho la visita y felicitarlos por esta tarea que vienen realizando. Gracias por invitarme. Fernando y Javier, integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estuvieron aquí en la ciudad.